Radio Cantilo ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Hola Bien, ¿cómo estás vos? Bien, maravilloso, ¿cómo estás querido? Bien, ¿escuchás bien? Perfecto Ok, al pelo, bueno, Carlos Aves, una eminencia Si hay que hablar de él y se me lo con vos Ay, este Francisco ¿Sos el que más escudió? Y sigo, y sigo, hace 60 años que me dedico a esto, sí Bueno, estamos, obviamente estamos a full Estamos presentando el libro el próximo sábado en el Centro Cultural Borges Y con una expectativa, creo que como nunca antes Porque estoy haciendo entrevistas en radios importantísimas, ¿no? Como la tuya Bueno, gracias Como Radio Mitre, como la de Alfredo Rosso En fin, estamos a full, estamos a full Siempre le digo para contar, ¿viste? De Elvis ¿Cómo? Es un tema que no se agota, Elvis Eh, recién está empezando Bien, así me gusta, esa es la actitud Eh, es que es así realmente El director que está vendiendo más discos ahora que cuando está vivo Eh, tiene más de 90.000 impersonators, los ITA, o sea, imitadores, digamos Registrados, registrados 90.000, te lo digo de nuevo, 90.000 Qué locura Si lo ponés en la cancha de Razit, de River, no entran No, tenés razón Eh, las, eh, la semana Elvis de agosto en Memphis Eh, se nutren entre 60 y 70.000 personas de todo el mundo Que van a prender la vela En la noche del 15 de agosto En esa ya famosa ceremonia que se llama la, eh, de las velas La ceremonia de las velas Eh, no conozco otro artista, u otro periodista, u otro político, escritor Que 42 años después de su muerte suscite semejante adherencia Realmente es, es para estudiarlo el programa, ¿sí? Sí, claro que sí, claro que sí, y vos sabés que, bueno, todos tenemos nuestro momento de haber llegado a Elvis Eh, Elvis, yo lo charlaba hace un ratito con Bebe Sanso, acá, que estaba antes haciendo su programa, hicimos el fans Sí, lo conozco, sí, bueno, viste, decíamos que ha tenido diferentes etapas, incluso hasta musicales, pero como que siempre estuvo apoyado Yo digo, eh, vos sos el especialista, lo mío es una apreciación Para mí siempre estuvo apoyado en el gospel, viste, es como que ha tenido esa base fundamental en la música Esa es lo que a mí, la sensación que me da, ¿a vos qué te parece? Pocas veces he escuchado un comentario tan atinado como el que acabas de hacer Bueno, muchas gracias Y te digo, te digo, hola Hola, hola, sí, 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 te digo concretamente por qué Eh, Elvis se crió rodeado de negros Él vivía en un barrio muy, muy pobre Y todos eran muy, 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 este, religiosos Ajá Se congregaban todos los domingos y a veces también los miércoles Ahí es donde Elvis escuchó por primera vez música La música del evangelio, la música gospel Tanto el gospel negro como el gospel blanco Influyeron de manera decisiva No solo en su forma de cantar Sino también en la forma de presentar las canciones en un escenario O sea que Elvis fue tildado de sexualmente agresivo Él fue prohibido Se quemaron discos en determinadas ciudades de los Estados Unidos Porque incitaba, era como el demonio, digamos, ¿no? Y lo más gracioso es que él lo dijo en una entrevista en el año 56 Es que esa forma de moverse Él la había sacado de la iglesia Es realmente increíble que, digamos, que esto haya sucedido, ¿no? Un tipo que además era tan religioso Claro, claro que sí, claro que sí Ahora, digamos, la gente que es como vos Que tiene este fanatismo declarado Y está casi este motivo de vida No sé si estoy exagerando o no Pero por lo menos levantarse a la mañana Y tener como un rumbo a Elvis Presley Le pasa a la gente con The Beatles Le pasa con los Stones Le pasa con The Who Con un montón de bandas ¿A vos? ¿Cuándo fue el video? Bueno, a mí eso no me sucede Ah, a ver Yo soy, principalmente, soy coleccionista Bien Y Elvis tiene una carrera de 23 años Sí Y si vos decís que todo lo que hizo Elvis es perfecto Entonces sos un fanático Claro, ah, bien Porque a mí me parece que es imposible Imposible, por ejemplo Lo primero que me viene a la cabeza Filmar tres películas por año Y pretender que las 12 por 3, 36 canciones sean perfectas Claro Es imposible Porque por más inspiración que tengas Simplemente se está llevando un tema económico Por supuesto ¿Quién va a decir que no a un millón de dólares Para filmar una película que dura 15 días de producción? Exactamente Entonces, yo creo que lo interesante es Tomar a Elvis como lo que realmente es Yo digo que es el big bang del rock and roll A partir de Elvis aparece Por ejemplo en la Argentina Aparecen un montón de artistas Absolutamente influenciados En este libro está documentado todo eso Podemos hablar de Johnny Tedesco Podemos hablar de Sandro De un montón de artistas Y que si no hubiera sido por Elvis No, no, yo creo, eh Creo que no hubieran salido a la palestra, ¿no? Como Morris también Morris me contó personalmente Está también en el libro Que lo primero que escuchó Fue en una disquería Escuchó la canción Hotel de Corazón La destrozaba O se metió de cabeza Haciendo un niño Y le pidió al dueño La placa En esa época Entrabas en una En esas cabinas Donde vos podías escuchar los discos Claro Y me das cuenta Que lo escuchó una vez Dos veces Tres veces Y la cuarta Bueno, yo doy un hijonero Y me piden vos A su mano No, 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 digo Me piden de cabeza Claro Y bueno, dice Ahí empezó mi locura Por el rock and roll Y de ahí O sea, lo importante también Es que todos estos artistas Que les estoy nombrando Y sería muy aburrido Si te doy 20 nombres más Lo interesante es que No es que imitaron a Elvis Sino que El hecho de haber escuchado a Elvis Les despertó El ansia de componer O de O de cantar Sus cosas propias Y bueno Desde ahí en adelante Pasando por los Beatles Que lo primero que te dicen Es que sin Elvis No hubieran existido Hasta Bruce Springsteen O Bono de YouTube Todos hablan de que Cómo Empezaron en la música Una vez que lo vieron a Elvis En televisión O en un O en el cine O escuchando una Una canción por radio A mí también me pasó Por supuesto Claro Carlos Carlos Alex Con él le estoy hablando Del Bishop ¿Me repetís Cuando es la presentación De este libro Y el horario? El horario es A las 21 horas El próximo sábado En un lugar maravilloso Que es el Centro Cultural Borges Creo que Elvis Merecía un homenaje De este tipo Y hoy Obviamente estamos Festejando El cumpleaños El cumpleaños Número 83 De Elvis Bien Esto va a suceder En el Centro Cultural Borges El próximo sábado A las 21 horas Y no solamente Va a ser la presentación Del libro Sino que va a haber Dos bandas espectaculares En vivo Una de ellas Debuta en Buenos Aires Es un trío de Rockabilly Que se llama Tren Misterioso Seguramente Vos no los conocés Pues obviamente Se van a debutar El sábado Pero te imaginás Que para que yo Los haya contratado Tiene que tener Una vara bastante alta Me parece que sí Es un trío Que va a dar Mucho, mucho que hablar Acordate lo que yo te digo hoy Carlos Una pregunta Ahora que me decís esto Elvis alguna vez Estuvo por venir a la Argentina No, jamás Jamás En la Argentina Mirá Las giras que hizo al exterior Sí Fueron en el año 57 Ok Canadá dos veces En abril y en octubre Y también en Hawái Y vos me podés decir Pero como si Hawái Sí, ya sé Hawái ahora Es un Un estado más De los Estados Unidos Pero en el año 57 Era independiente A partir de ese momento Cuando Elvis entró En el servicio militar En el 58 La decisión del manager Consensuado por supuesto Con el artista Fue no volver a Hacer espectáculos Fuera de Estados Unidos Porque Es Digamos Eso para mí Es una movida Extraordinaria Ya que lo convierte A Elvis En mito viviente Yo en el año 72 Lo fui a ver a Elvis Cuatro veces Y No porque me sonrara la plata Sino porque además Era muy caro Viajar a Estados Unidos Claro Pero además Vos sabías perfectamente Que si no Si no ibas a Estados Unidos No lo veías Qué locura Y cuando Cuando llegué Al primer show Que vi Lo primero que me maravilló Fue ver La cantidad De Distintas especies Humanas Porque tenías Negros Negros Blancos Amarillos Bolivianos Franceses De todo el mundo De chinos De todo el mundo Que lo iban a ver Carlos Y te hago una consulta Ya que Hablamos de la presentación Del libro Vos Estás A eso Digamos Parte De la cabeza visible De Elbyshop Si yo voy A Elbyshop Primero decime ¿Dónde estás Y con qué me voy a encontrar? Estamos en la Galería del Sol En Florida 860 Local 111 Es una galería Muy, muy linda Estamos ya hace varios años El del Sol se fundó En el año 92 Bien Este A pesar de los comentarios Que tenía algunos amigos Que me auguraban Una 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 Quiebra De 4 o 5 semanas Pero estamos por cumplir Ya 26 años Así que estamos muy, muy contentos Acá tenés todo lo que tiene que ver Con la carrera artística De Luis Acá no se venden Historietas de que Luis está vivo en la Argentina Ni de ese tipo de especies Estupideces Acá tenés de discos de pasta Hasta CDs DVDs Todo lo que tiene que ver Con la memorabilia De películas Remeras Llameros En fin Todo lo que tenga que ver Con lo que es El recuerdo O memorabilia De Luis Príncipe Ya te vamos a ir a visitar Me encantaría Vamos a ir a visitar Debe ser un lugar fascinante Vos hablaste recién Dijiste Así como Medio enojado En esas estupideces Dijiste acerca de que El que se estaba vivo Hubo muchos rumores Muchos rumores Acerca de la vida de Luis De lo que ocurrió Después de su muerte Y de lo que ocurrió Durante su vida Muchos lo ligaron A la CIA En algún momento Vos sabés que He leído alguna nota por ahí Y alguna que otra cosa Vos que me imagino Tenés la data precisa ¿Qué hay de verdad De todo eso? Eso es basura Ok Pero además No es que yo lo diga A mí Cuando el nivel del periodismo Va tan bajo Ahí sí que me enojo Como Por ejemplo Cuando a Luis Cuando a Luis Te ocurrió Ir a visitar Al presidente Nixon ¿Sí? Sí Le tomaron fotografías Por supuesto De frente y de perfil Como si estuviera Como se hace normalmente En cualquier país Desarrollado Sí Bueno Esas dos fotografías Un periodista Lo levantó Como eso Había sido tomado Por la CIA Porque colaboraba Con la CIA Como que había sido Reclatado Y te explico Una cosa que es real Sí Internet es Un medio Fantástico Para informarse El problema El problema Es que hay tantos Copy-pasters Como yo le llamo Claro Que un estúpido Pone ese invento ¿No? Como que él Está vivo Y está en ¿Cómo se llamaba? En la ciudad ¿Dónde era que estaba En el parque de Edouard? Y entonces Empiezan Empiezan los talados Que no saben Qué publicar Y lo copian Entonces ¿Viste? Como decía Borman De los nazis Miente Miente Que algún Algo va a llegar Claro Exactamente Y no tiene ningún asidero Exactamente Bueno Yo sé que elegiste una canción Para que cerramos esta charla Que te digo Estaría charlando con vos Hasta el cierre del programa Porque para mí Es un artista fascinante Luis Y sé que te estoy robando Un poquito de tiempo Antes de que digas Qué canción elegiste Y con eso nos vamos a ir Decimos al menos Dos artistas Que conociste A través de Luis Es decir ¿A dónde te llevó La música de Luis? Para atrás A la formación Digamos El rock and roll Es un género Que cuenta de cuatro Géneros preexistentes Que son el blues El rhythm and blues El gospel El pop Y el country and western Por supuesto Sí Y de ahí yo Fui para atrás Y me encuentro con Hank Williams Bien Hank Williams Y Jimmy Rogers Los padres del country and western Ok Me encuentro con Mahalia Jackson La reina del gospel Me encuentro con Big Joe Turner Y de ahí Después Para adelante Lo que quieras Bueno pero me gusta Me entendés Que algo Algo te sirve a otra cosa Está muy bueno Eso Es que eso Eso es lo que tiene La música de Luis La música de Luis Mira Este libro Que yo voy a presentar Es el cuarto El primer libro El primer libro que yo utilizo Se llama Elvis Presley El hijo de América Y es exactamente eso El El arte de Luis Sintetiza Todo el desarrollo musical Que comienza En el principio Del siglo XX Desde las plantaciones De algodón Donde estaban los negros Pasando por las iglesias Y las fundaciones Del country and western Y la música pop Todo eso fue Que una noche De inspiración Porque no fue más que eso Un 5 de julio Del 54 Elvis juntó La música negra Con la música blanca Y salió Esta cosa maravillosa Que se llama Rock and roll Increíble Carlos Ares Te agradezco mucho En la tarde Que hayas tenido La deferencia De charlar un ratito De invitarnos A la presentación del libro De contarnos Acerca de ese lugar Fascinante Que es Elvis Shop De charlar un rato En el cumpleaños 83 De Elvis Presley Elegiste una canción Para despedirnos Presentaras directamente Es justamente eso La unión de la música negra Con la música blanca Este es un tema De Lule Fudson Anodino Aburrido Y Elvis lo transforma En lo que van a escuchar ahora Es un blues Blanco Negro Algo así ¿Cómo se llama? Espero que lo disfruten Se llama Reconceive Baby Y está En el mejor disco Para mi gusto El mejor disco de Elvis Se llama Elvis is Back Le mando un abrazo Abrazo Francisco Ahí se va Un abrazo grande Creo yo todo Todo tiempo Que yo era Francisco Ese es Maris Y eso es Llega Sabati No importa Hace el cumpleaños De Elvis Estamos todos de fiesta Se llama entonces Reconceive Baby Reconceive Baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!